Viejitas pero bonitas nos acerca a Grupo Liberación, Ese Loco Soy Yo. Como tú, me habías flechado así, me habías pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. Viejitas pero bonitas, Tres Grupero, Televisa, California. ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje. Facebook, Tres Grupero Oficial. Tres Grupo, Televisa, California.